Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen He recogido tu rebaño A donde vas pasositos Voy a llevar a portar Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Por el que están haciendo Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Belén, campanas de Belén Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Para ti bendiciones Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Conmigo grito un sabanero, voy camino de Belén Conmigo grito un sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 to Si me ven, si me ven, voy camino de Belén toque 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 toque, toque toque toquita apórate mi burrito que ya vamos a llegar toque 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 toque, toque toque toquita apórate mi burrito vamos a ver a Jesús con mi burrito saballero voy camino de Belén con mi burrito saballero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miró a la Virgen, la Virgen de San José El niño miró a los dos y se sonríen los tres Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria, 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 gloria y excelencia Tú eres mi Dios Jesús Tú eres mi Dios Jesús ¡Abelén, pastores! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! Vamos, pastorcitos ¡Abelén, pastores! ¡Que el rey celestial tiene por morada un vil deportar! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Abelén, pastores! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores! ¡Dejemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor, en una colina con la nieve fría, reposa la noche la Virgen María, reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. ¡Suscríbete al canal! 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 Las manos, manos de mi corazón, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Noche de paz, noche de amor, que en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Amén. 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 En la cuna Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas Pasositos Voy a llevar Al portar Freque, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que losa que les tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cura Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, pastorcitos Vamos, 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 vamos A Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Entre tanto San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 vamos Pastorcitos Vamos, 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 vamos A Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Por mi burrito Un sabandero Voy camino de Belén Por mi burrito Un sabandero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sedero El lucerito mañanero Ilumina mi sedero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Toki, toki, 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 to Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar 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 Los pastores de Belén Vienen a adorar Vienen a adorar Vienen a adorar La Virgen y San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar Vienen a adorar El niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Cienta Te tin ẫn Las Vienen vas Tres reyes vienen también, con incienso mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Tres reyes vienen también, con incienso mirra y oro. Tres reyes vienen también, con incienso mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Rom-pom-pom. Rom-pom-pom. Rom-pom-pom-pom. Rom-pom-pom. algún presente que te agrade Señor mas tú bien sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor ropo pon pon ropo pon pon en tu honor frente al costar tocaré con mi tambor así rom pon pon rompo 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 pon pon el camino que lleva Belén voy marcando con mi viejo tambor nada mejor hay que te puedo ofrecer su ronco acento es un canto de amor rompo pon pon rompo pon pon cuando Dios me vio tocando en vez me sonrió rompo pon pon 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 rompo pon rompo pon rompo pon rompo pon 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 pon Rampapampor Rampapampor Rampapampo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándole está, de rodillas todos vamos a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendiditas está, hay el pobrecito como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el rey de los reyes ha nacido ya. Cierra pronto tus ojitos, que el rey de los reyes ha nacido ya. Cierra pronto tus ojitos, que el rey de los reyes ha nacido ya. Cierra pronto tus ojitos, que el rey de los reyes ha nacido ya. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que el rey de los reyes ha nacido ya. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José nos reciben con cariño. Tu daina tu turuma. Tu daina tu turuma. Tu daina tu turuma. Tu daina tu turuma. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro. A enfrentar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro. A enfrentar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tu daina tu turuma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente tranquilo, si no es tan bonito, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!